Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre cómo está cambiando y cómo cambiará la educación superior. Para este tema contamos con dos invitados, como decimos, de lujo. En primer lugar, la doctora Alma Maldonado Maldonado. Ella es doctora en educación superior por Boston College en Estados Unidos, de estancia postdoctoral en el Departamento de Educación de la Universidad de Oxford en Inglaterra y se ha desempeñado como profesora asistente en el Centro para el Estudio de la Educación Superior de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. También es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México. Y sus líneas de investigación son políticas sobre educación superior, educación superior de América Latina, globalización, entre otras. Es editora del blog de educación de la revista Nexos, llamado Distancia por Tiempos. Bienvenida, Alma. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De nada. Pues aquí estamos también con Roberto. Nos acompaña Roberto Rodríguez Gómez. Él es sociólogo, doctor en ciencias sociales del Colegio de México, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es subdirector de Indicadores Universitarios Impacto Social en la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Sus líneas de investigación son la educación superior comparada, políticas de educación superior en México, educación superior y desigualdades sociales. Él es director del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior de la UNAM, integrante del Seminario de Educación Superior de la misma institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenido, Roberto. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues, decirá Clito que lo único constante es el cambio. Y lo que hemos vivido en educación superior y las universidades, desde que yo me acuerdo, yo estudié medicina en el 77, nos la vivimos diciendo que ahora sí estamos cambiando. Y aquí estamos ya en la tercera década del siglo XXI y pues es momento de reflexionar sobre la educación superior y las universidades. Les preguntaría primero, Roberto, ¿cuáles son, a tu juicio, los principales propósitos de la educación superior en la era moderna? ¿Cómo han cambiado de cómo eran antes? Recuerdo que hace un par de años me recomendaste este libro, El mito de la universidad de Bombeckio, que aquí traje para la discusión. Pues, ¿cómo ves, Roberto? ¿Qué nos comentarías? Si hubieras estudiado en el siglo XII, tampoco se te haría poco familiar la institución que tenemos, porque tiene esta doble condición. Y ese es parte del, digamos, misterio de las universidades. Permanecen, buscan dar respuesta a problemas semejantes que tienen una gran continuidad histórica, pues la formación de personas con un alto nivel de preparación, contribuir a crear y difundir conocimiento. Esto lo han hecho siempre, lo han buscado de hacer siempre, pero también son instituciones que están cambiando constante y continuamente. De esta segunda dinámica, la dinámica de cambio, ha dependido su supervivencia, es decir, su capacidad de adaptación a los retos que en diferentes puntos de la historia le va presentando el entorno en que ellas están. Así es. Alma, ¿qué dirías sobre cuáles son los principales propósitos de la universidad ahorita? Bueno, en efecto, estamos hablando de instituciones con mucho tiempo de historia, desde su creación, su desarrollo, pero a mí sí me gusta pensar en tres grandes propósitos que han tenido desde su inicio hasta ahora y creo que vale la pena mencionarlos porque siguen vigentes. Uno es, desde luego, la construcción de conocimiento, la creación de conocimiento, que sigue siendo válida, importante. La segunda es, por supuesto, la formación de personas, de estudiantes, de profesionistas, de gente que se incorpora a los distintos gobiernos. Y la tercera es la acreditación. Las universidades acreditan su saber. Y digo que siguen siendo vigentes. Es interesante lo que mencionas, Melchor, porque han pasado muchos pensadores que han matado a las universidades y que nos han dicho que ya ahora sí es el fin de la universidad como la conocemos y creo que todavía estamos lejos de eso. Creo que las universidades, las instituciones de educación superior han mantenido su vigencia, su importancia y aunque hay otros espacios de formación, otros espacios de creación del conocimiento, estas siguen siendo las más importantes en estos papeles o unas de las más importantes en la sociedad. Entonces, yo mencionaría esto para empezar. Sí. Compré recientemente un libro que se llama ¿Para qué son las universidades? de Stefan Colini, un tipo de Cambridge. Y él comenta que desde el 63 que el Clark Kerr del Sistema Universitario de California propuso el término de multiversidad, que no sé, quisiera oír sus opiniones de por qué no ha pegado el término, será porque universidad ya nos acostumbramos a las porras en los equipos de fútbol o los usos y costumbres, pero él decía que la universidad no es algo único, sino que es algo que tiene muchas aristas, como que parte de su esencia es el abrazar muchas disciplinas. ¿Qué piensan de esa idea de universidad versus multiversidad? Y si es un prerequisito para ser una universidad que haya las áreas del conocimiento múltiples, que ya ven que cada universidad tiene también como su esquema, su clasificación de qué es el conocimiento, qué es tan difícil de cambiar. Pues algún comentario sobre esto, Roberto. Como no, él estaba pensando Kerr en distintos procesos, no en un proceso único. Primero, advertía el germen de algo que va a explotar en los años siguientes, que es la diversificación de los sistemas de educación superior. Es decir, el surgimiento de instituciones tecnológicas, escuelas especializadas, entre otras modalidades, hay muchas. Al lado de la universidad, es decir, no solamente una institución que cumpliera las funciones de generación de conocimientos y de formación de profesionales. Pero se daba cuenta también de lo que podríamos llamar la heterogeneidad de la formación universitaria. Es decir, de aquel modelo clásico en que se podía perfectamente distinguir un tipo de universidad de otra, un modelo universitario de otro, la universidad estadounidense versus la universidad de Francia o de Alemania o de Inglaterra. Decía, no, ahora estamos, digamos, en un conjunto también internamente muy diversificado en el que las especialidades universitarias, las carreras, los programas de posgrado, pues están en ese continuo proceso de acumulación y diferenciación. Entonces decía, bueno, ya no hay nada unitario en la institución. Lo que ahora tenemos es dentro de una misma institución muchas universidades. A eso quería apuntar y llamar la atención. Como tú dijiste, tuvo su momento de moda ese término y hablábamos todos, decíamos a la multiversidad o qué. Pero después, como tú dices, no pegó. No fue algo que forme parte en la actualidad de la caracterización que podemos hacer de los sistemas de educación superior en general y de las universidades en particular. Gracias, Roberto. Ven que esto de, para algunas de las universidades, hasta el mismo término educación superior, algunas veces lo critican porque se oye así como muy creído, ¿no? Y por qué superior, que no, que es más importante la educación que vivimos de niños. Salma, algunos comentarios sobre lo que dijo Roberto. Estaba revisando un texto que salió el año pasado que se llama El futuro de las universidades. Es un compendio de pensamientos sobre personas clave en la educación superior, lo financia la Fundación Lumina en los Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, mi colega Roberta Bassett mencionaba y proponía, porque es una reflexión sobre la universidad en tiempos de crisis, que es obviamente lo que nos pasó con COVID, ¿no? Y con la pandemia. Y mi colega Roberta decía, proponía el término universidad. Cada autor iba desarrollando la idea de universidad que más les gustaría en un futuro, ¿no? Y ella pensaba en una universidad sin fronteras, omnipresente en toda la sociedad, etcétera. A lo que voy es, bueno, podemos pensar en muchos términos. Por supuesto, se han planteado diversos, ¿no? El de Kerr es uno. Hay otros. Pero, bueno, creo que lo más importante es un poco qué significa, cómo lo asume la gente y las sociedades y cuáles son estos significados a través de tanto el concepto de universidad como de educación superior. Yo creo, y vamos a ir a esto seguramente, ¿no? Que con todos estos cambios de la pandemia, la idea de educación a distancia ha cobrado un nuevo sentido y ha significado nuevas cosas para la gran mayoría de las personas que hemos tenido que estar expuestos a esto. Entonces, creo que esto va a ir cambiando la idea que teníamos de una universidad tradicional que solamente era de una forma que es muy fuerte y muy presente en América Latina. Tanto así que la gente quiere entrar a una universidad. No quiere entrar solamente a una institución de educación superior. Todavía pesa mucho el concepto. Creo que es importante reconocerlo, pero también es necesario que tratemos de entender que se va a ir resignificando a partir de todo lo que estamos viviendo y todas estas ideas, digamos, más tradicionales que teníamos sobre esta institución, pues, se van a ir modificando, ¿no? No sé qué tanto, pero creo que es un hecho que estamos viviendo ese proceso. Gracias, Alma. Es fascinante ver cómo vivimos en esta tensión permanente. Desde que soy niño, escucho la palabra crisis en casa y después en la primaria, en la escuela, pasando por todas las económicas que hemos vivido, pero en educación siempre estamos en crisis, ¿no? Y ahorita que estamos en la pandemia ya estamos cansados de oír que toda crisis es una oportunidad. Entonces, son demasiadas oportunidades y todavía nos falta camino por andar. Les agradezco sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un académico, a un académico que nos va a decir cuáles son los principales cambios que él cree que está viviendo la educación superior. La organización universitaria debe modificarse. La estructura, el gobierno debe modificarse. Ya no es posible mantener estas situaciones tan rígidas, autoritarias, donde prácticamente la comunidad es un espectador que está, por así que esperando que se tomen las medidas para implementar la zona. Yo creo que debemos involucrar a toda la comunidad en la toma de estas medidas. Entonces, yo veo un futuro en la universidad donde la participación de la comunidad sea mucho mejor. Hay otro aspecto relacionado con esto, que es la presencialidad que hemos perdido en la educación superior a consecuencia de la pandemia. Hay que recuperarla. Pero no la debemos recuperar como la teníamos antes. Creo que debemos desperdiciarla con actividades que de otra forma el estudiante por sí mismo podría adquirir los conocimientos o llevar a cabo un sin número de prácticas. Hay un aspecto también importante relacionado con esto, que no estamos viendo el entorno. Estoy seguro que el mercado laboral va a cambiar o está cambiando. Y entonces, si la universidad, entre sus objetivos, busca formar estudiantes que sean capaces de resolver los problemas de nuestra sociedad, debemos modificar o pensar en las modificaciones del currículum. En fin, son ideas respecto a la institución general. Hay problemas con los estudiantes. Necesitamos un nuevo tipo de estudiante. Estamos aumentando las desigualdades. Especialmente las mujeres en la universidad están sufriendo esas desigualdades, etcétera. Hay un problema también muy importante en esto de pensar en la universidad del futuro. Creo yo que tenemos la oportunidad de repensar la función docente. Antes, en muchos colegas, por trasladar su enseñanza a los nuevos métodos, estos remotos, a distancia, o como mal llamados en línea o tecnológicos, como lo queramos llamar. He visto esfuerzos importantes de gente que no ha estado preparada. Creo que ahora esto nos lleva a pensar en una docencia mucho más profesional, pensando en muchas opciones de formación para nuestros estudiantes. Por un lado. Por otro lado, debemos tener presente que el 60% de nuestros docentes son profesores de asignatura. Es decir, que su relación laboral con la universidad es de horas, muy pocas horas. Hay una proporción pequeña todavía, pero que tienen muchas horas de docencia de asignatura. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a contratar para formarlos? Creo que deberíamos repensar la docencia, pero a fondo. No pensar que vamos a pasar de un modelo presencial a uno híbrido. Creo que esta pandemia nos ha mostrado una especie de espejo, gran espejo, donde nos hemos reflejado y vemos que tenemos enormes carencias en las formas como estamos preparando a nuestros estudiantes. Junto con esto está la contraparte de los estudiantes, que se requiere un nuevo estudiante, un estudiante con mayores habilidades para el autoestudio, con mayores habilidades para formarse y escoger secuencias pedagógicas por su cuenta y que la institución de educación superior le dé espacios formativos presenciales, pero en cuestiones muy importantes. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los cambios en la educación superior. Decía Carl Jägers que, hablando de la idea de la universidad, que para algunas ciencias es como un bazar de conocimientos en los que predominan las materias científico-técnicas y que los estudiantes van y toman lo que les sirve y que se convierten en ocasiones como una fábrica de profesionistas y de estudiantes que llevan currículos rígidos, con temporalidad, en áreas del conocimiento que no se comunican bien con las demás áreas del conocimiento. Y todo esto está cambiando, el mundo está cambiando, como dijimos en el otro bloque. ¿Cómo creen, Alma, que se están adaptando las universidades a los grandes cambios que ocurren en el planeta? La pandemia es uno de los más visibles, pero otro que ya está aquí, que no podemos soslayar, es la salud planetaria. Tal vez la palabra calentamiento global ya debe de dar lugar a esto que le llaman salud planetaria, porque ahora sí que todos estamos en el mismo barco. Pues algunos comentarios sobre esto, Alma, tal vez a nivel internacional y nacional, como quieras. Sí, claro. Me parece que una cosa que tenemos que reconocer es que las universidades han vivido procesos disruptivos desde siempre, desde su origen. Podemos hablar de guerras, podemos hablar de otras pandemias, por supuesto que la pandemia actual, y como bien lo señalas, todo el tema ambiental, que sin duda va a trastocar y afectará muchas de las cosas que se hacen o cómo se hacen. Yo creo que habría que considerar que ante estos procesos disruptivos, pues yo noto una fuerte tendencia de aquellas y aquellos que quisieran ver grandes cambios en la universidad. Y ahorita lo comentaba un poco Jorge, ¿no? Agendas cargadas de temas que serían muy importantes cambiar o discutir en las instituciones, ¿no? El currículo, la forma de enseñar, el tipo de estudiante, para qué sirve lo que estamos haciendo, el tipo de conocimiento que se crea. Creo que sin duda todos estos momentos nos llevan a eso, a tratar de abrir estos debates. Ahora, de ahí a que efectivamente vayamos a ver todas estas transformaciones, yo creo que esa es otra situación, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchos temas que tienen que ver con las particularidades de cada país, las situaciones financieras que van a ser muy importantes en todo este tema de la pandemia y después en estos meses posteriores y las propias condiciones de las instituciones, ¿no? Creo que todos quisiéramos ver esos grandes cambios. Creo que algunos de ellos se irán dando paulatinamente, pero sí considero que valdría la pena ir marcando distintos momentos en la agenda. Creo que hay temas que podemos ir abordando ya, desde ahora, que se pueden ir debatiendo en las instituciones, al interior, porque además estamos hablando de sistemas muy diversificados y otros que quizás van a quedar pendientes o quizás van a llevar muchísimo más de tiempo para que podamos empezar a ver estas grandes transformaciones. Yo terminaría diciendo que más o menos, más o menos, en el año 2000 nacieron los chicos y las chicas que ahora están en la universidad. Y los que están naciendo ahora van a ver una universidad diferente por ahí del año 2039. Y que cuando pensamos en esto o pensamos en la generación de 1982 que vio la universidad en el año 2000, no había grandes cambios, ¿no? Aunque se discutían, aunque estábamos debatiendo que la universidad debe de cambiar, que tenemos que irnos ajustando, no hemos visto todavía esas grandes revoluciones en las instituciones, quizás desafortunadamente, y quizás también eso por la preservación de las propias instituciones. Gracias, Roberto. Pues el que señalas es quizás el reto principal de las universidades para el siglo que está corriendo. Es decir, de qué manera pueden articularse, contribuir a desafíos globales que ya están amenazando la sustentabilidad del planeta como tal. Creo que la pregunta ahí es en qué pueden colaborar y en qué medida. Y esta idea de colaboración, cooperación, buscar su lugar, tiene como supuesto una articulación con otras agencias, con otros poderes del sector público y del sector privado. Es decir, para hacer efectiva esta posibilidad de asumir una responsabilidad en la dirección de la solución de los grandes temas y problemas, solo puede pensarse si camina al lado de, junto con otros que estén preocupados en las mismas cosas. De otra manera, el esfuerzo es por lo menos parcial, seguramente estéril. Si no es, digamos, un gran proceso y un gran proyecto que apunte en esa dirección, la universidad no puede hacer más allá de lo que puede hacer. Es decir, esto, formar científicos, formar técnicos, formar profesionales, etcétera, de la mejor manera posible y hacer la función de investigación en las condiciones que están puestas para ello. Ahora, colocado así, el tema nos enfrenta a un dilema que es muy importante resolver, el que es el quién delimita las agendas, los temas a resolver, y si sigue teniendo en este horizonte el mismo sentido, la autonomía, la libertad académica, la libertad de investigación, etcétera, es una tensión fuerte entre estos dos polos. Se resuelve o se ha buscado resolver, por lo menos al nivel de los enunciados, con la idea de una nueva responsabilidad universitaria. Es decir, que las universidades, las públicas y las privadas, pueden asumir y recoger en colaboración con otros estos desafíos, pero desde su independencia y salvaguardando este que es un valor, pero no solamente es un valor, digamos, retórico, sino en realidad lo es, el de la libertad, el de la libertad académica que da esas posibilidades de actuación para trabajar en proyectos de ciencia básica que pueden después transformarse en tecnologías relevantes, y en lo que los sujetos que se dedican al cultivo del saber tienen las mejores capacidades, las mejores posibilidades. Yo creo que por ahí va la cuestión, creo que es sin duda una cuestión compleja, sin duda alguna, y creo también que ese que apuntas es, como decía al principio, pues el reto central para el desarrollo universitario en este siglo. Una de las cosas que han tocado es esta autonomía, no nada más en el sentido legal, constitucional, sino esta libertad de cátedra, de que el conocimiento brinque para todos lados y que por serendipia, suerte o por diseño, se genere el nuevo conocimiento. Y uno de los efectos fuertes de la pandemia es que se ha, hay este enorme énfasis en salud pública, biotecnología, las vacunas y tecnología, Zoom, como lo que estamos usando ahorita para grabar esto, pero todo lo demás, ciencias sociales, humanidades, ¿cómo pueden contribuir a iniciar el cambio? Hay gente que tiene temor de que se trivialicen, por decirlo de alguna manera, o que dejen de tener un lugar en este espacio de cambio, todas estas áreas tan importantes que nos llevan a lo que estamos viviendo ahorita, de la gente que nos quiere poner la vacuna, a pesar de que la tiene disponible. Pues John Cotter es el gurú de Harvard de cambio, dice que el primer paso para lograr cambio es crear una sensación de urgencia y que ahorita con la pandemia pues tenemos la mesa puesta con la sensación de urgencia. ¿Cómo han visto que están respondiendo los académicos, los estudiantes a lo que estamos viviendo? Sí, yo creo que esto que decías de pronto se paralizó todo, la UNESCO dice que fueron en más de 138 países pararon actividades casi o un poquito más de 1.500 millones de estudiantes. Estamos hablando realmente de un sector fundamental para el mundo, que sin embargo tuvo que parar y después poco a poco fue restableciendo actividades hasta ahorita que en algunos países todavía no estamos ahí al 100%. Pero creo que esto sí nos habla de, bueno, primero el gran peso que tiene la educación, lo educativo y las instituciones. Y cuando hablas de este sentido de urgencia, yo creo que sí está ahí. Yo creo que sí puso de pronto en un carácter de tener que hacer las cosas, de tener que resolver la situación inmediata a la mayoría de las instituciones. Unas estaban muy preparadas y la gran mayoría no lo estaban. Entonces tuvimos que confiar en que cada institución sacara el paso como pudo, cada maestro, cada sistema educativo y poco a poco irnos adaptando. En el caso de las instituciones de educación superior, yo creo que había algunas ventajas y una de ellas tiene que ver, y no lo olvidemos, del carácter de los estudiantes de educación superior que cuentan con mayores herramientas para poder adaptarse y que ya pasaron por el sistema educativo. Entonces yo creo que ahí esa parte fue más sencilla, por supuesto, después las otras complicaciones de qué hacemos con los programas que requieren prácticas y los programas que requieren actividades presenciales, porque así se habían enseñado durante todo este tiempo y nunca nos imaginamos que de pronto se tenía que cerrar el laboratorio o ya no iba a ser posible asistir a las instalaciones. Entonces, ante eso creo que hay muchas experiencias a nivel mundial. Creo que es interesante voltear a ver algunas de ellas, algunas instituciones, pero en general esta emergencia sacó de la zona de confort a las instituciones. Creo que eso fue interesante ver cómo reaccionaron y los retos que se vienen, por supuesto, son mayores porque todavía esto no termina y porque tenemos que seguir viendo cómo las instituciones van a tener que responder y seguir siendo pertinentes. A mí es un tema que me preocupa mucho. La educación superior se está jugando mucho de esa pertinencia social en este tiempo de crisis y tiene que demostrar que sigue siendo pertinente, pero creo que no es una tarea sensible. Así es, Alma. Muchísimas gracias. A continuación vamos a pasar una pausa y los invitamos a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el cambio en la educación superior. Comentábamos en el bloque anterior sobre las etapas del cambio, el gurú de cambio organizacional John Cotter de Harvard. Ve que plantea varias etapas. La primera es crear esta sensación de urgencia que ahorita la tenemos clarísima, pero también los siguientes pasos son el formar coaliciones que realmente tengan poder y empoderarlas para que logren el cambio, el crear una visión y transmitirla dentro de varias otras cosas. Pues siguiendo contigo, Roberto, esta línea, ¿cómo ves cómo están respondiendo a estos cambios los docentes y estudiantes? Yo creo que las condiciones o contextos catastróficos pueden provocar esto, una urgencia de cambio que puede ser un motor para las transformaciones, o pueden provocar lo contrario, la parálisis. Es decir, cuando el riesgo se ve como una amenaza, que el que se mueva puede caer en ese riesgo, entonces la parálisis suele ser tan frecuente o más frecuente que la movilización. Creo que eso nos pasó en las instituciones de educación superior, que se quedaron por lo menos en un principio a la expectativa de ver cómo iba evolucionando la pandemia, de ver cómo esta estaba siendo manejada por quienes tienen responsabilidad para ello y la capacidad de convocar a que se tomen determinadas acciones y se eviten otras. Creo que en México, a diferencia de otros países, tuvimos un manejo central de la pandemia muy deficiente, que fue justamente quien provocó la señal del sistema educativo debe detenerse en todas sus formas y niveles. Y en las universidades ocurre algo singular o algo muy particular, que es que en las distintas escuelas, facultades, los programas, en la vida normal pueden autogestionarse, es decir, decidir cuáles programas van a elaborar, cuáles son más o menos las reglas del juego, todo, hasta el cupo de estudiantes, en fin, una serie de decisiones en la vida normal. Porque no hay que olvidar que pese a la suspensión de actividades en presencia, pues hubieron distintas estrategias, esquemas, modalidades, unas más afortunadas que otras, algunas exitosas, otras no tanto, en fin, y otras de plano, ¿no? De tratar de normalizar, ¿no? Por lo menos las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Así es, muchas gracias, Roberto. Exacto. Pues, Alma, ¿qué características crees que debería tener la educación superior en, pues, presente, futuro cercano, que es esta parte como de inmediatez, pero para enfrentar estos retos habría que hacer algo? ¿Y qué podemos hacer los académicos, los estudiantes, nuestras autoridades? Yo creo que una cosa que no podemos olvidar, sobre todo en estos tiempos de crisis, ya lo decíamos antes, es el papel de las instituciones de educación superior como formadoras de ciudadanos. Y creo que esa es una apuesta válida e importante en estos momentos, ¿no? Mencionabas Melchor hace rato, grandes problemas que enfrenta la humanidad en este momento. Bueno, pues, la apuesta ahí tiene que ser que las instituciones de educación superior tienen que ser espacios donde se propague la información correcta, donde se pueda debatir, donde se pueda dar la formación necesaria para lidiar con todos estos temas que estamos viviendo, por ejemplo, las vacunas, ¿no? En las instituciones de educación superior es donde los estudiantes tendrían que ser los principales promotores de procesos de vacunación o de conciencia ecológica sobre tantos temas que nos ocupan, ¿no? En este tiempo. Yo creo que ese papel es relevante, es importante, y no lo podemos dejar de lado en este momento. Más allá de todos los otros temas que tendrán que estar lidiando al interior, las instituciones de su gobierno, todo lo que venga con el financiamiento, todo lo que venga con sus propias libertades y cómo las tienen que ejercer, esta parte de formar ciudadanos lo mejor posible creo que es una responsabilidad muy importante en este momento. Muy bien, Alma, gracias. Gracias. Pues, Roberto, ¿cómo ves que podemos hacer? No, a mí me gustaría regresar a lo básico. La sociedad espera de las universidades médicos que puedan curar, ingenieros que no se les caigan en las casas, abogados que sepan defender. En serio, es decir, formar los profesionales lo mejor posible, al mejor nivel de calidad. En cada una de las áreas y en cada una de las esferas. Eso es lo que la mujer común y el hombre común esperan de las instituciones antes que otras cosas. Desde luego que todo esto, que también es muy relevante, formar, tener conciencia social, tener una visión multicultura, tener una ciudadanía del nuevo siglo, todo eso es importante, pero sin olvidar aquello que es a lo que las universidades están obligadas a responder. Yo diría que en primera instancia, antes que ninguna otra cosa. Desde luego que tienen, sobre todo las grandes universidades, las que manejan esos grandes volúmenes presupuestarios, etcétera, que incidir en la investigación científica de frontera, contribuir al desarrollo de la ciencia como una empresa global, a tener humanidades también en la frontera de estas disciplinas. Eso, desde luego. Pero yo quisiera insistir en lo primero, porque eso no se nos puede olvidar, que una responsabilidad central, básica, constitutiva de la universidad, es esta la calidad de los profesionales que están formando. Así es, sí, aunque uno, ahora sí que depende del modelo de educación que se use, pero ya ves, por ejemplo, en la educación basada en competencias, pues una de las premisas es que todas las personas que se van a graduar, en el caso de la medicina, que es con lo que tengo más contacto, que no haya ni un médico malo. Y eso es como algo, pues una expectativa que debería estar, pero como dices tú, debe de explicitarse, porque con tanta cuestión de que ahora hay que resolver lo de género, hay que resolver lo de la economía, hay que resolver lo de la salud mental, empezamos otra vez con esta cuestión de querer saturar el currículo con mil cosas, y quién sabe qué profesional o profesionista salga al final. Una de las cosas importantes de las universidades es la generación del conocimiento original, y tenemos este enorme reto de que formamos parte de un sistema, y en otros episodios de la tertulia hemos hablado de pensamientos sistémicos, sistemas adaptativos complejos, y lo complicado que es hacer que avance la ciencia de un país y las humanidades y las ciencias sociales. Y tenemos el reto como académicos, eso lo vivimos los tres, del gap, del tiempo tan grande que tardamos en generar el conocimiento, que este aparezca publicado, y después que se consulte y que se aplique. ¿Cómo podríamos reducir un poco esa brecha para que haya más esto que le llaman investigación traslacional en políticas educativas y en educación? ¿Algún comentario sobre ese punto? Bueno, la relación investigación-política-toma de decisiones, la verdad es que siempre ha sido muy complicada, sobre todo en países como México, donde no queda muy claro que los resultados de las investigaciones, en efecto, se puedan aplicar en la política y puedan tener una repercusión directa. Creo que ese proceso siempre se vuelve más complicado por los propios tomadores de decisiones y etcétera. Pero yo creo que, bueno, si algo nos ha enseñado también la pandemia es que el tema del conocimiento y de su aplicación se aceleró. Lo que era imposible antes, como la creación de vacunas en tan poco tiempo, de pronto sucedió. Entonces creo que eso es otra buena noticia que a lo mejor otros campos del conocimiento podrían retomar y decir a lo mejor no es tan imposible como parecía. Pero además, yo sí quisiera decir, yo esperaría de las instituciones, y tiene que ver también con la creación del conocimiento, mayor flexibilidad. Me parece que para mí sería uno de los grandes ejes que yo esperaría de cambio después de lo que hemos vivido en todos estos meses. Que las instituciones sean más flexibles, que se adapten más rápido, y que permitan, y que esa flexibilidad también llegue a la propia formación de los estudiantes. Para mí eso ya sería una apuesta suficiente. Gracias, Roberto. ¿Algún comentario sobre esto? Dos comentarios. Yo creo que el tema este de las investigaciones y de la producción de conocimientos, bueno, en ciencias, en humanidades y en otras disciplinas, es una suerte de circuito de ida y vuelta, tan importante como es producir conocimiento original. Y estoy tentado a decir que hasta más importante es traer el conocimiento que se produce en todas partes, el conocimiento de frontera, y utilizarlo. Es decir, actualizar a los profesores con él para que sepan qué es lo que es el conocimiento de vanguardia, para formar a los estudiantes con él desde la licenciatura, pero también en el postgrado. Es decir, sistemas para poder acopiar lo que se está haciendo en todo el mundo, además del esfuerzo de producir y contribuir con ello al desarrollo de esas fronteras de conocimiento, que esa es la otra parte del circuito. Creo que en el caso de nuestras universidades, de nuestro país y en otros países igual, sea, digamos, sobrecargado al productor de conocimiento, al investigador, al académico, con otras tareas, la de ser difusor de sí mismo, por ejemplo. Tener que hacerse cargo de la búsqueda de lugares en donde publicar lo que produce. Además, caer en esta contradicción de decir, el conocimiento es tan valioso como dicen, ¿por qué lo regalamos? Y además lo regalamos fuera. Y además nos cuesta cuando se devuelve por las suscripciones a la revista. Si es verdad que tiene valor, pues tendríamos que crear una cadena de valor. Es decir, apoyar al académico para que pueda publicar, no cargarle a él el costo de ese trabajo, por ejemplo. Apoyarlo incluso en las traducciones. Si de verdad pensamos que ello constituye una cadena de valor y que es tan importante como solemos, digamos, decirlo con las grandes palabras, que estamos en la sociedad del conocimiento y en la economía del conocimiento y que lo más valioso es el saber, bueno, lo estamos regalando. Entonces, yo creo que ahí hay muchas tareas para realizar y que no puede ser la misma persona el que haga esta difusión y que además busque ser tecnólogo del conocimiento que está produciendo y que en el mejor de los casos, lo patente, etcétera. Estamos contra uno de los principios más importantes de la modernización, digamos, que es la división del trabajo. Cuando entendamos una división del trabajo adecuada en esta tarea, la de producción de conocimiento, creo que podríamos ser mucho más eficientes y exitosos. Gracias, Roberto. Bueno, se da para mucho el tema. A continuación vamos a escuchar a Arturo Cherbowski, quien es el director de Universia, platicarnos sobre cuáles son los retos de las instituciones de educación superior en el futuro. Los retos que confrontan las instituciones de educación superior para la educación del futuro son muchos y son múltiples. Y no es que sean retos que se hayan generado por la coyuntura histórica que estamos atravesando a través de la pandemia. Si algo, la pandemia lo que ha hecho es generar el catalista, el acelerador que ha desnudado muchos de los retos que las instituciones ya confrontaban, inclusive previo a la pandemia. La relevancia de los programas de estudio están cambiando, las necesidades de los mercados laborales también están cambiando, pero la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas también está cambiando. De cierta manera, las instituciones están confrontando que tienen que cambiar su modelo, tanto pedagógico y didáctico, como su modelo de funcionamiento y de operación en las universidades. Las instituciones de educación superior en estos momentos se tienen que volver mucho más ágiles, se tienen que volver muchísimo más flexibles y tienen que poder responder de una manera muchísimo más directa a las necesidades que tiene la sociedad sobre la institución. Están confrontando las instituciones de educación superior un cambio dramático en la forma en la que están siendo financiadas. El modelo económico de operación que antes tenían ya no funciona y también lo que estamos viendo es que estamos viendo nuevos entrantes que están compitiendo con las universidades, con modelos educativos que son mucho más ágiles y mucho más flexibles. Lo que hay que también tener en cuenta es que las instituciones de educación superior están confrontando que tienen retos y pendientes una misión histórica con la que no han acabado de cumplir. Por ejemplo, el reto de la inclusión y el reto de la equidad. El poder acercar sus servicios y el poder dar el valor que generan socialmente de una forma mucho más amplia y poder dar una mayor cobertura de calidad a un grupo mucho más amplio de participantes en la sociedad. No es nada más la formación de jóvenes de 18, 19 años para una ciudadanía, sino también tienen que confrontar la necesidad que tenemos como sociedad ante los cambios tecnológicos y una cuarta revolución en los ámbitos productivos, también llamada una revolución informática con las nuevas tecnologías y con lo que eso está demandando en mercados laborales. En ese sentido, los retos son múltiples, son retos económicos, son retos que tienen que ver con el cuestionamiento del valor social de la universidad y todo esto está impactando los modelos de operación de las universidades. Lo repito, las universidades ahora tienen que confrontarse mucho más ágiles, poder dar mucha mayor cobertura y poder una vez más aportar desde mucho valor hacia la resolución de los problemas sociales que estamos confrontando como humanidad. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los cambios que hay y los que vienen en educación superior. En el libro de Claudio Bonbecchio, Roberto, que me recomendaste del mito de la universidad, en la introducción menciona, habla de la ciencia como profesión y cita el versículo de Isaías, vendrá la mañana pero aún es de noche, que es como muy pertinente para lo que vivimos en la pandemia porque aún es de noche. Hagamos un esfuerzo por terminar con una visión positiva o optimista o de qué podemos hacer, qué recomendaciones de cosas que les hayan funcionado a ustedes como personas para cambiarse a sí mismos o a su entorno le recomendarían a la audiencia. Bueno, yo creo que las ideas de un cambio institucional en el que daría la impresión que hay un solo currículum, por ejemplo, vamos a cambiar el currículum de la universidad, es que no hay uno, cada carrera tiene el propio y no me refiero al plan de estudios, me refiero a la forma de enseñar, a ser médico, a ser abogado, a ser ingeniero, a ser contador, a ser sociólogo o a ser filósofo, son maneras distintas, no solo los conocimientos, también el etos, es decir, cómo comportarse hasta cómo vestirse, ¿no? Entonces, no creo que cambien las universidades, pero las carreras sí pueden cambiar en el sentido en hacer cada vez mejor eso que están, eso que es su vocación, ¿no? Como decíamos, pues la preparación de esas personas, también de los científicos, los humanistas, los más abstractos y los más aplicados. ¿Cuáles son las mejores prácticas para enseñar a ser un buen médico, un buen ingeniero y demás? Bueno, están dispersas por el mundo, pero esas posibilidades de adaptación siempre y cuando, ahora sí, la institución de las mejores aperturas, flexibilidades y posibilidades para que ese sea, para que ese sea el caso. Apostar, por ejemplo, en algunos casos por la formación dual, de acuerdo a una estancia en una fábrica, a lo mejor da conocimientos complementarios, eso es lo mismo para las humanidades, no es lo mismo para las humanidades. Modelo por competencia sirve para unas cosas, pero no para otras. Entonces, el que las instituciones quieran cambiar como bloque se me hace una rara y mala tentación. las posibilidades de que eso, las carreras, las profetas, los programas cambien, se me hace una de las más alentadoras para el futuro próximo. Gracias, Roberto. Alma. Sí, yo creo que cuando pensamos en algunos sistemas universitarios y sus cambios y ahorita en particular pienso en el sistema europeo y cuando en bloque hacen este tránsito muchos, muchas de las instituciones a buscar programas de tres años, es decir, a cortarlos, programas universitarios. Me parece que son como estos momentos para decir, bueno, y en América Latina pues eso, nos hace falta entrar más a fondo a estos debates, discutirlos, poner en la mesa y decir, a ver, ¿qué pasaría si algunos programas los hacemos más cortos? ¿Qué pasaría si cambiamos la perspectiva de la formación en algunas de estas áreas o no? Yo creo que se vale esto, yo creo que es muy importante, así como la pandemia nos trajo de pronto, nos enfrentó a temas que no pensábamos y que no imaginábamos, yo nunca pensé que iba a dar una clase en línea, ¿no? Es algo que nunca me vi porque no era donde lo que yo había firmado, ¿no? Y de pronto estaba ahí en una pantalla tratando de conectar con mis estudiantes de la misma manera que lo hago en el salón de clases y la verdad han sido retos bien complicados y todos los hemos pasado, ¿no? De adaptarnos y de pues hacer lo mejor que podemos ante estas circunstancias, entonces, pues esta capacidad también tendría que permear eventualmente en las instituciones, yo creo que sí va a haber cambios, yo creo que fue tan larga, la pandemia ha sido tan larga, estas condiciones tan particulares que nos va a llevar a hacer cambios eventualmente, ¿no? Este, por más que las instituciones son resistentes, por más que es difícil generalizar, yo creo que vamos a estar viendo distintos cambios, vamos a ver estudiantes que no querrán volver al sistema presencial, ¿no? Vamos a ver profesores y profesoras que tampoco van a querer regresar al sistema presencial y todo esto será una combinación de cosas que estaremos viviendo y que es fascinante para quienes estudiamos a las universidades y a las instituciones de educación superior, es realmente un momento muy, muy importante para sentarnos a analizar qué está pasando. Gracias, Alma, sí, como dijiste hace rato, nos salimos de nuestra zona de comodidad y ahí es una cita, sé que es incómodo citar a presidentes de otros países, pero John F. Kennedy, ¿se acuerdan cuando dijo no preguntes qué puede hacer tu país por ti? Pregunta qué puedes hacer tú por tu país, palabras más, palabras menos, yo creo que todos podemos hacer algo, esto que comentas de enfrentarte a la educación en línea de emergencia como lo vivimos cuando inició la pandemia, pues aquí el reto es que cada estudiante, cada uno de nosotros y nuestras instituciones en términos de darnos los recursos necesarios para formarnos en hacer las cosas que podemos hacer utilizando la educación mediada por tecnología y ver cómo resolvemos el enorme problema de que la pandemia llegó para quedarse y que la interacción entre la cercanía física de las personas en espacios cerrados ya se acabó. Yo creo que eso sí ya le tenemos que dar la vuelta a la página y a mediano y largo plazo ver qué vamos a hacer con todos nuestros edificios. Porque también cuando hablamos de universidades tenemos mucho esto de pensar en la universidad de ladrillo y cemento, orgullo de la nación, patrimonio de la humanidad, etcétera, pero que al final del día solo es ladrillo y cemento, los que somos, ahora sí que la vida de las universidades somos nosotros. Les agradezco muchísimo Roberto, Alma, por su presentación, por sus comentarios, nos han iluminado muchas cosas y nos han hecho reflexionar sobre todavía más cosas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. gracias por la invitación, Mechor. Sí creo que regresamos a la universidad de ladrillo, pero ya veremos. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Muy bien. Bueno, pues el tema, como decíamos, da para mucho. Quisiera terminar con una frase de Gandhi que me gusta mucho por lo que hablamos del cambio. Decía Mahatma Gandhi, si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Entonces tenemos que empezar por nosotros y seguir por nuestro entorno. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima tertulia. Chau. Chau.